Esta es la historia de como Pobob y yo nos conocimos en persona y tuvimos una experiencia bastante extraña. Hola, mi nombre es Joaquín, tengo 17 años y vivo en República Dominicana, mis videojuegos favoritos son GTA, Pokémon, Undertale, pero sobre todo, Minecraft. Un día estaba en clases hablando con mi amigo sobre videojuegos, hasta que de repente me empezó a hablar de un servidor en particular, este servidor se llamaba 2B2T, me dijo que era bastante único ya que se podía hacer de todo sin sanción alguna y que se podían usar Ax, también me dijo que ese servidor tenía una historia bastante interesante que involucraba guerras, traiciones, entre otras cosas, así que me picó la curiosidad y al llegar a mi casa lo primero que hice después de mis tareas fue encender mi PC y buscar la IP del server, una vez en el juego copié y pegué la IP y entré, lo primero que vi, y me había contado mi amigo, es que había una cola, en ese momento habían 735 personas en cola y que podía ingresar a una web para comprar prioridad, así que aprovechando que tenía la beca disponible y que me alcanzaba el dinero me compré una prioridad, ya al volver a entrar solamente habían 14 personas en la cola especial, una diferencia bastante abismal a la cola normal, esperé unos 15 minutos y entré, lo primero que vi es que en chat habían bastantes angloparlantes y spam, también que habían muchas barras de Wither con spam, pero sobre todo que el spawn era tal como me lo describió mi amigo, un lugar de caos y destrucción, así que trate de alejarme lo más posible del spawn, pero siempre por alguna razón me moría, en una ocasión vino un jugador llamado parecido al hombre del bigote chistoso y me mató, después de varios intentos conseguí llegar a 5k nether, en donde me hice una base provisional, después seguí explorando encontrando cosas y recursos, hasta en un momento me instalé a X para tener más ventajas, sin darme cuenta poco a poco le estaba dejando de dar importancia a lo que sucedía a mi alrededor, y también, sin darme cuenta descuidé mis estudios, lo cual tuvo bastantes consecuencias, entre ellas, el que me quitaran mi laptop, pero a pesar de eso no me impidió seguir jugando en 2v2t, ya que mi amigo tenía una laptop vieja en su casa, así que siempre al salir de la escuela iba a su casa a jugar, pero mientras que afuera de mi casa aprovechaba para jugar en mi casa estaba pasando otra cosa, les decía a mis padres que iba a la casa de mi amigo a estudiar y que por eso me demoraba tanto en llegar, al parecer se lo creyeron así que me dijeron que si en el próximo examen sacaba una buena nota me iban a devolver la PC, y por más aleatorio que suene, saqué una buena clasificación y me devolvieron la PC, lo malo es que había pasado un mes en todo eso y al no estar en mi casa no había progresado tanto y aparte, perdí mi prioridad, aparte de que al bajar las notas se me había quitado la, pero a pesar de eso había conocido a gente la cual me invitó a sus grupos, en ellos habían gente bastante conocida en el servidor, entre ellas Pobot, algo raro de Pobot es que tenía un humor bastante picante llegando a lo negro y que era bastante troll y tóxico, incluso un día me habló diciendo que quería darle una prioridad a alguien, como yo sabía que era una posible broma no le tomé bastante importancia y le seguí el juego, él me dijo que tenía que completar unas series de retos en Minecraft que tenían que ver con el parkour y PvP, le dije que si porque quería perder el tiempo, hice cada uno de sus retos, que por cierto, algunos eran un tanto injustos, y al final me dijo que entrará a un supuesto link de Youtube de un vídeo de él felicitándome, cuando entré me di cuenta de que era un mero ricroll, pero peor, era que el link estaba acortado, ya que en vez de decir Youtube decía Youtube por lo cual me asusté ya que podía ser que Pobot tuviera acceso a mi IP, esto no tendría nada de malo si no fuera porque mi dirección está registrada en una página web en la cual mis padres frecuentaban para pagar la cuenta, entonces un día cualquiera me llegó un correo en el cual me decía que viera la calle de enfrente, entonces vi y me dio un escalofrío, había un hombre disfrazado de trollface, más específicamente de la skin que usaba Pobob en Minecraft, entonces me asusté y cerré la puerta, volví a ver si se había ido y salté del miedo, él estaba pegado en la ventana, ahora sin su máscara, y lo que vi fue horrible e inexplicable, él tenía la cara deformada, presumiblemente por un incendio o un accidente doméstico que involucraba el fuego, lo malo es que como estaba abierto él entró y me dijo te daré la prioridad pero con un pequeño precio a pagar y me arrastró hasta mi habitación, de acá no puedo decir muchos detalles así que seré superficial, Pobob me tiró en la cama y posteriormente también lo hizo, él me dijo que lo hiciera sentir como a una mujer, lo cual me extrañó ya que Pobob aparentemente era de género y sexo masculino, pero no le di mucha importancia, pero desde ahora me referiré a Pobob como una persona femenina, ya que más tarde me dijo que se sentía de orientación femenina, ella empezó a hacer muecas bastantes extrañas y me dio un libro llamado Kamasutra y dijo que quería imitar esas mismas poses, pasaron 3 horas y mi pilín estaba seco, por suerte Pobob se había cansado y dijo que me iba a dar la prioridad mañana y se fue, al día siguiente estaba estupefacto, tenía la prioridad y Pobob me había escrito diciendo que la había pasado bastante bien, ahora tengo miedo, no sé si vendrá mañana a satisfacerse conmigo, ojalá esto no le pase a nadie y que nadie le hable a Pobob. ¿Qué mierda acabo de crear, hasta yo me perturbé?